Comienza su noticiero, Platanotas, con su seguro servidor, Platanito Show, y mi compañero, Enrique... Gratas. De nada. Estos son los titulares. En entrevista para la televisión, Lucía Méndez revela que por fin se ha aceptado como lo que es. Una de fecio plástico. Una de fecio plástico fue removido del escenario donde ensayaba Elvis Crespo para su próximo concierto, donde espera sorprender al público con lo que les va a enseñar. El huevo y el chile. El huevo y el chile siguen subiendo de precio en la mayoría de los supermercados del país, apretando aún más el gasto de los consumidores. Qué huevos, ¿no? Bienvenidos a su noticiero, Platanotas. Para los que no me conocen, soy Enrique Gratas. Y para los que sí lo conocen. También. Y bueno, y yo soy su amigo, Platanito Show. Y ustedes, no. En un segundo las noticias. Ya. Vuelve la guerra fría. La cantante Eli Guerra regresó a su casa sin suéter. Llegó fría. No me dejaré llevar por la corriente, declaró un galán cuando la actriz Niurka se lo intentó llevar a su casa. Truena la bomba por Irán. Andrés García se emociona tanto con el baile de Irán Castillo que en mis sueños bailar que hasta le tronó la bombita. Nicolás Colate y Paulina Rubio se dieron por el chiquito. ¡Ah, caray! Yo pensé que ya habían hecho las paces. Pero no que hasta se andaban andando por ahí. No, no se dieron. No se dieron nada. No de ceder. Llegaron a un acuerdo por su hijo. Ah, ok. Ya entiendo. O sea, se dio el chico. ¿Y qué pasó con el niño? Espérame, Enrique. ¿Qué pasa? Enrique, me está llegando un boletín. El boletín dice... Alejandra Guzmán se declara lesbiana. Eso no es lo que dice el boletín. Ah, ¿cómo no? Aquí dice... La Guzmán le encantaría aventarse una tocada mano a mano con Thalía. Platanito, ella está hablando de un dueto musical. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice? Quizá todo puede quedar en pura lengua. Por favor, no sea payaso. Ah, Bob, si no fuera payaso, entonces ¿cómo lo invito a mi programa? Por cierto, gracias por acompañarme en este segmento del programa, Enrique. Por primera y última vez. El noticiero Platanotas es el lugar para estar bien informado. Oye, por cierto, en mi familia tenemos un tío que le decimos el informado. ¿Por qué? Porque nació a los siete meses y pues como que no se acabó de formar. ¿Sabe qué, Platanito? Usted me invitó, pero esto no es serio. Esto no es periodismo. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, 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 entonces ¿no me contrata para su noticiero? Sí, lo voy a contratar, claro que lo voy a contratar. Para que venga a traer los refrescos y sin peluca. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!